En declaraciones a la televisión local, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que ante determinadas escaseces es necesario regular y controlar la venta de determinadas mercancías para una distribución justa y racional. Dichas mercancías incluyen productos como pollo, salchichas o aceite, que son abastecidos a través de la cartilla de racionamiento, método vigente desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. En el caso del pollo, Díaz Velázquez ha declarado que el aumento de la demanda ha obligado al gobierno a controlar también su distribución y venta a 5 kilogramos por persona. Otros productos básicos como el jabón de lavar y de baño seguirán disponibles en las llamadas tiendas de divisa, las que no controla el estado y donde se paga a precio de dólar, pero también serán racionados por las autoridades. Cuba culpa. Y Donald Trump de provocar la escasez tras las medidas que recrudecen lo que el gobierno de la isla considera como bloqueo económico. La crisis de Venezuela, principal socio económico y político de Cuba, ha dejado a la isla con un déficit de exportaciones que a su vez dificulta el pago de las importaciones. El anuncio de Díaz Velázquez se produce pocas semanas después de que el presidente del país, Miguel Díaz Canel, anunciara la puesta en marchas de nuevas medidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial. Entonces, el país se sumió en una crisis económica y social sin precedentes tras el colapso en 1991 de la Unión Soviética, el principal aliado internacional y proveedor de recursos de Cuba en su lucha contra el embargo estadounidense. Hace unas semanas, los cubanos también agitaron las redes sociales con todo tipo de bromas y protestas después de que el comandante Guillermo García Frías, de 91 años y líder histórico de la revolución, propusiera comer avestruz, cocodrilo o jutía como otras alternativas de nutrición. La periodista cubana Joanny Sánchez también publicó un tuit describiendo la situación de una de las colas por conseguir alimentos como una batalla para conseguir un kilogramo de pollo congelado.